Tratar de sacar el agua del pueblo porque en las últimas lluvias hemos tenido lamentablemente sectores prácticamente céntricos inundados y calles anegadas a raíz de que los canales que circundan el pueblo que nosotros hicimos hace 8 o 9 años y además los canales que cruzan los campos estaban en su mayoría tapados, así que hemos pedido ayuda a la provincia a través del ministro Manuel Calvo de Agua, Energía y Ambiente de la provincia de Córdoba y bueno, estuvimos el miércoles pasado con los ingenieros del ministerio en Córdoba y el viernes de la semana pasada ya estuvieron acá mirando las obras que hacían falta y este lunes comenzamos con... nos mandaron la retro para trabajar y bueno, comenzamos con lo que los ingenieros del ministerio de agua de la provincia nos está aconsejando que es una limpieza y profundización de los canales que nos circundan el pueblo para ver si podemos sacar y evitar que se siga inundando gran parte de la localidad y por otro lado, a partir de mañana vamos a estar recorriendo los canales del campo para tratar también de limpiar los que más se puedan en el campo porque hay algunos que ya es imposible a raíz de que en su momento no nos permitieron cruzar los campos para seguir haciendo los canales correspondientes y bueno, ahora esos campos están todos bajo agua y ya es muy difícil empezar a hacer nuevos canales pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que podamos estamos trabajando, yo estoy trabajando de esta manera, un poco solo porque no he hecho reuniones ni nada simplemente las reuniones que hago las hago en Córdoba con el gobierno de la provincia que tengo que agradecerle enormemente porque hemos tenido una respuesta inmediata y bueno, el intendente Corral de Busto también conoce perfectamente la problemática porque tenemos, compartimos, es en común Isla Verde, Corral de Busto y Colonia Italiana porque las aguas, las cuencas corren del sudoeste al noreste es inevitable, entonces los campos de Isla Verde y de Colonia Italiana bajan hacia Corral de Busto, inundan o elevan el nivel de los canales los canales están obstruidos a la altura de las vías, de la ruta hay un problema ahí en los cruces, esas alcantarillas no están funcionando y que hacen un retorno, entonces vuelven a Colonia Italiana ustedes verán en la ruta hacia Colonia Italiana que los árboles están en el agua, es una especie de retorno que hacen las aguas y se vienen para Colonia Italiana y por el otro sector, el sector este, que también lo han observado donde están trabajando las máquinas, las aguas vienen desde la vía y desde la ruta que une Corral de Bustos, la ruta 11 digamos con Chañal Radiado y toma por la ruta 12 esos canales no están trabajando, esas alcantarillas no están trabajando y hacen un retorno y bueno, tenemos el problema nosotros como tiene el problema Corral de Busto y por el otro lado, con el intendente Isla Verde nos hemos reunido ya también en Córdoba, ellos tienen un bombeo en Campo Raca en el límite con Colonia Italiana que bombea hacia un canal que cruza Colonia Italiana y Corral de Bustos entonces es problemático porque se están inundando los campos porque esos canales están desbordando así que también el intendente de Isla Verde se puso en contacto con las autoridades provinciales y después hicimos una reunión en Córdoba donde de común acuerdo vamos también a limpiar esos canales así que estamos trabajando a full con esto pero esto tiene algunos inconvenientes que por el momento no van a poder ser solucionados más allá del apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba y más allá de la buena predisposición de los intendentes vecinos hay obras que van a demandar muchísimo tiempo para poder de alguna manera tratar de solucionar esto